En la Municipalidad de Miraflores estamos preocupados porque los índices de sobrepeso y obesidad infantil están incrementándose. Cerro de un 49% de niños de 6 años tienen este problema. Y la idea es poder mejorar la alimentación y nutrición en ellos a través de la mejora de la oferta de productos en los kioscos. Donde los kioscos puedan vender frutas y alimentos más saludables y también mejorar la demanda. Ya hemos iniciado la campaña con Trabajo en Kioscos y estamos lanzando esta campaña Yo Ganos y El Hijo Sano. Los niños pueden identificar un producto como la manzana, por ejemplo, y poder ver que un sticker identifica si el producto es saludable. Acaso un huevito de corní, por ejemplo, donde también ellos pueden identificar que esto sea saludable de esa manera. Rápidamente ellos van al kiosco, pueden identificar, hacer una compra y mejoramos también una buena alimentación a los niños. Nos han dado unas charlas para diferenciar lo que son las comidas nutritivas, lo que enriquece a los niños, sobre todo para su crecimiento. Y también eso estamos motivando para ellos para que puedan comprar, que les den la prioridad en lo que les va a favorecer a ellos en su desarrollo. ¿Por qué has elegido una manzana? Porque es muy nutritivo para nosotros, nos ayuda a crecer y a estar muy fuertes. Las instituciones educativas que quieran ser parte de este programa pueden escribirnos al correo electrónico nutrición arroba miraflores.gov.pe Y vamos a poderles llevar no solamente el programa que estamos viendo de kioscos, sino también de loncheras y otros programas a favor de la nutrición y alimentación de los niños. ¡Gracias!